Os advierto compositores que usáis GarageBand que tengo el mismo derecho que vosotros a usar esa música que tú también utilizas para tu composición, así que luego no vengáis a poner meluncitos a mis vídeos, ¿eh? Que os quede claro, que si no paso tengo aquí el ajo, ja, ja Ya sé que este no es uno de mis vídeos habituales pero yo quería explicaros una cosa que me ha pasado aquí en Youtube con uno de mis vídeos en concreto Hace como dos años presenté a un concurso de Seseyemang, que os pongo aquí el link a su canal un vídeo en el que enseñaba un maquillaje doble con dos looks asiáticos, orientales En el vídeo usaba una música de iMovie, para la que tengo derechos a usarla y a monetizar los vídeos que use en los que la use, y esa música me dio muchísimos problemas de copyright Continuamente me venían como diciendo que yo usaba música de que era el copyright no me pertenecía Y yo pues reclamé esa notificación de que... Y no, no conseguí nada, no me retiraron la denuncia O sea, como le... es que ahora no sé cómo se llama, ¿no? Pero no me retiraron eso, reclamación de copyright Y yo pues no pude hacer nada Decía, por ejemplo, decía Yo no usé esta música que me dicen, sino que usé música de iMovie que tengo derecho a utilizar Y eso no me valió para nada Entonces cambié el argumento Y vi que funcionaba Con lo que decidí subir O sea, borrar el vídeo que tanto problema me daba Y subirlo otra vez Y ya, con él limpio Desde el principio Ponerle el nuevo texto en la reclamación de que yo tenía derecho a usar esa música El nuevo texto os lo voy a poner aquí debajo En la caja de descripción del vídeo Para que vosotros tengáis una referencia Total Que desde que volví a subir el vídeo otra vez He recibido ya ocho reclamaciones de copyright Y todas ellas me las han retirado ¿Por qué recibo todas las reclamaciones? Es que es complicado Pero yo uso música de iMovie Y de eLife Que es la suite de programas a la que pertenece iMovie Y entre ellas está GarageBand GarageBand sirve para componer música Y la música que compongas con GarageBand Puedes usar temas De esos que incluye de serie el propio iMovie Con lo cual, si alguien compone música de GarageBand Con un tema de esos que vienen de GarageBand para usar Y luego lo registra con copyright Lo que obtiene es un tema Casi idéntico al que ha usado original Pero ahora tiene copyright para reclamar Entonces, si tú usas la misma música original De la que cogió la persona que compuso ese nuevo Por ejemplo, yo descubrí que había uno Que había usado uno de los temas Que se llamaba Tigris Y para su composición Había puesto Había puesto Al principio del tema de iMovie tal cual Al principio había añadido unos toques de Y luego había puesto el tema completo Tema estilo oriental Y luego al final otros toques Total Que en el centro de la música Hay como una fase que coincide totalmente Con la música que yo usé Entonces, le daba como que él tenía derecho Sobre esa música y que yo no Pero los dos tenemos idéntico derecho Cuando decidí cambiar mi contestación A la reclamación de copyright Pusí Yo uso solo música de iMovie De iMovie del programa eLife Puede ocurrir Que la composición cuya utilización me reclaman Me pone algo así La composición cuya utilización me reclaman También había utilizado la misma base de iMovie Para no sé qué Algo así Y entonces, así conseguí que me la retiraran Y esos vampiros del copyright Les puse bien un ajo bien gordo Así delante para que salieran huyendo Aquí podéis comprobar que efectivamente Me han retirado ya ocho reclamaciones Eso demuestra que tengo razón, creo Aún así espero seguir recibiendo Conclusión No uséis música de iMovie Da estos problemas Podéis usarla si estáis dispuestos A que os pase esto Y a luchar por lo que os corresponde Este es mi consejo En este vídeo tan extraño Pero que quería compartir con vosotros ¿Do you fancy my tip? Espero que la encontréis interesante Y que os ayude si tenéis este problema Y esos vampiros del copyright ¡Os aviso!